Paola Rey es una de las actrices colombianas con una larga trayectoria en la televisión. Además de ser una de las mujeres más hermosas del país, su currículum está repleto de importantes producciones en las que ha trabajado. Comenzó su carrera en la televisión en 1996, y desde entonces su fama comenzó a crecer. Muchas personas en el país la recuerdan por su papel de Fabiana Rivera en la Babi Sister, pero el personaje por el que más se le conoce a la actriz santandereana es el de Simena Elizondo en Pasión de Gavilanes. Quizás en la primera temporada su personaje, aunque importante, no tuvo tanto desarrollo como en la segunda temporada de la serie. Aunque la producción no obtuvo muy buenos resultados en Telemundo, ha sido un gran éxito en Netflix. En esta oportunidad, Simena Elizondo se enfrenta a algunas de las situaciones más intensas de la telenovela. A pesar de tener éxito en su carrera profesional, aún enfrenta desafíos en su vida personal y familiar que la hacen sentir incompleta. En esta segunda temporada, el personaje de Simena Elizondo recupera mucha importancia, ya que gran parte de la trama se centra en los problemas que enfrenta con Oscar, su pareja en la telenovela. Después de trabajar en la primera temporada de Pasión de Gavilanes, Paola Rey protagonizó el remake de La Mujer en el Espejo y Amores de Mercado, dos producciones exitosas en Telemundo, donde compartió pantalla con varios de sus colegas de Pasión de Gavilanes, como Jorge Cao, Juan Alfonso Baptista, Michelle Brown, Natasha Claus y el fallecido Sebastián Boscan. Actualmente, Paola Rey se dedica a cuidar de su familia sin descuidar sus compromisos artísticos. Está casada con el actor Juan Carlos Vargas, con quien tiene dos hijos, Oliver y Leo. Durante un tiempo, la santandereana se dedicó por completo a ser madre, aunque ha seguido trabajando en diversas producciones. La actriz que dio vida a Ximena Elizondo en Pasión de Gavilanes también comparte contenido en sus redes sociales y mantiene a sus seguidores informados sobre sus actividades. En su cuenta de Instagram, cuenta con más de 2,6 millones de seguidores. Además, la actriz Dana García reveló detalles sobre su relación con uno de los protagonistas de Pasión de Gavilanes y compañero de reparto, Mario Cimarro, en una entrevista para la revista People. Según García, uno de los momentos más significativos fue su reencuentro durante las grabaciones de la segunda parte de la novela. Habló sobre los cambios que notó en él después de tantos años sin verse. Cabe destacar que la novela finalizó el 31 de mayo, y la secuela se lanzó más de 20 años después de la primera parte. El elenco principal, que no se había reunido desde entonces, enfrentó el desafío de recrear las mismas sensaciones y relaciones que enamoraron a los televidentes al principio. García compartió con la revista que al encontrarse con Mario Cimarro, quien interpreta a su pareja en la telenovela, quedó sorprendida al verlo más maduro y centrado. Dijo que no quería soltarlo cuando lo volvió a ver, expresando todo el cariño que le tenía después de trabajar juntos en tres producciones. La actriz Paola Rey confesó lo difícil que ha sido estar separada de sus dos hijos mientras graba la telenovela en lugares remotos de la ciudad en medio de la pandemia. No ha sido tan fácil, fueron sus palabras para la revista People en Español. Paola regresó recientemente a la pantalla de Telemundo después de tres años alejada de la cadena, con la segunda temporada de Pasión de Gavilanes, una historia en la que vuelve con su querido y entrañable personaje de Jimena Elizondo. Mis hijos con todo este COVID no habían podido ir a estudiar, empezaron a estudiar presencial hace pocos meses, entonces no hay manera de traerlos a Villa de Leyva porque apenas están empezando y además necesitan ese tema socio-afectivo muy importante con sus compañeros, dijo la actriz. La colombiana destacó la importancia del apoyo de su esposo y sus padres, quienes han ayudado con el cuidado de los niños. Paola Rey también aseguró que hace todo lo posible por pasar los fines de semana con su familia. Realmente intento todos los fines de semana ir a Bogotá y verlos porque son los que me llenan, eso es lo que me mueve y están súper pegados a mí. Los tengo muy consentidos, así que por supuesto que quizás al principio no fue tan fácil para ellos, pero ya se han acostumbrado a la dinámica de que mamá está trabajando y que los quiero y los adoro, aseguró. Estar lejos de sus hijos entristece a la artista y le aprieta un poco el corazón, pero entiende que si saben que ella está bien, ellos estarán bien. Si me ven sufriendo o de repente me ven mal, sentirán que algo malo está pasando. Así que eso es lo que siempre les digo, que mamá está bien, que mamá está feliz y creo que esto ha hecho que todo sea mucho más llevadero, tanto para ellos como para mí, concluyó. Paola Rey, a lo largo de su vida, tuvo que enfrentar momentos de profunda tragedia que dejaron huellas imborrables en su corazón. La pérdida de su madre cuando era sólo una niña fue el primer golpe devastador que sufrió. Aquel día sombrío, el mundo se oscureció para Paola, y la ausencia de la mujer que la había cuidado con tanto amor la sumió en una profunda tristeza. Además, años más tarde, un accidente automovilístico le arrebató a su hermano menor, su compañero de juegos y confidente de toda la vida. El dolor y la desesperación se apoderaron de Paola una vez más, y la vida parecía ser una sucesión interminable de momentos oscuros. A pesar de estas tragedias que marcaron su existencia, Paola Rey encontró la fuerza interior para seguir adelante. Su historia es un testimonio conmovedor de resiliencia y determinación, demostrando que incluso en los momentos más oscuros de la vida, el espíritu humano puede renacer y encontrar la luz. ¡A la luz! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.